Unos presuntos secuestradores traen en jaque a la policía de San Petersburgo tras registrarse dos intentos de rapto, los cuales afortunadamente no dejaron consecuencias lamentables. Veamos. Sus intenciones no están muy claras. Lo que no le cabe la menor duda a las autoridades de San Petersburgo es que no eran muy buenas las que tenían unos sospechosos que mantienen en jaque a las autoridades al supuestamente tratar de secuestrar a dos jovencitas en hechos por separados. Uno de los casos se reportó el pasado lunes alrededor de las 3 y 30 de la tarde cuando una niña de 15 años se encontraba caminando hacia la casa de una amiga sobre la cuadra 6600 al sur de la primera avenida en St. Pete, cuando un hombre se la acercó por detrás y la agarró por el brazo. La adolescente reaccionó y le dio una patada en los genitales al sospechoso quien luego cayó al suelo del dolor. Afortunadamente la víctima logró zafarse de las carras del presunto secuestrador. No pudo ver el carro ni tampoco el rostro. La policía advierta a los padres a estar alerta y vigilar a sus hijos en todo momento. Tienen que prestar atención por donde caminan y mirar a su alrededor. Temprano ese mismo día un incidente similar fue reportado cerca del centro comercial Tyron. Alrededor de las 11 de la mañana del lunes una niña de 14 años estaba caminando cerca de la avenida 26 Norte y la calle 66 cuando una camioneta Lincoln Navigator color blanco pasó por delante del adolescente y se detuvo. Le hizo comentarios coquetos y le preguntó si quería un taxi. La jovencita siguió caminando y sacó su teléfono móvil para llamar a su padre. El hombre prefirió marcharse. Él es descrito como un hombre hispano e iba a bordo de una camioneta Lincoln Navigator. En el segundo incidente el sujeto no hizo ningún intento de apoderarse de la niña según las autoridades. Pero ¿existe conexión alguna en ambos casos? Estamos hablando de adolescentes del mismo día y relativamente corta la distancia entre ambos casos. Cualquier persona con información referente a esta investigación se le pide que llame a la policía de San Pita al 727-893-7780.